Si tenés algún problema con las drogas y necesitas ayuda, llamá gratis desde tu celular a la red de asistencia en drogas al asterisco 1020. Es mucho más que un número, es el compromiso y uno de los caminos elegidos para que, entre todos, ayudemos a los que más necesitan. Problema Drogas, compromiso de todos.